Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Autos, Gadgets y Más. Soy Ángel de la Garza y en esta ocasión tenemos un episodio de tecnología. Así es, vamos a hablar un poco acerca de cómo tomar fotografías de manera rápida, pero que salgan muy bien con nuestro teléfono. En esta ocasión vamos a utilizar un iPhone, que es el teléfono o dispositivo que yo utilizo. Lo importante, primer paso, asegúrate de que siempre en la cámara, el lente, esté limpio. Ya que, bueno, al traerlo en la bolsa, en la camisa, o continuamente lo tomamos con nuestras manos, pues el lente suele ensuciarse. Así que con una servilleta, con un paño o una gamusa, pues nos aseguramos de que esté bien limpio. Otro punto importante a la hora de tomar fotografías es asegurarnos de que la cuadrícula en nuestra cámara esté activada. ¿Qué es eso? Bueno, mira, vamos a activar la cámara y si observas, puedes ver ahí, voy a bajar el brillo a mi teléfono para que lo puedas ver mejor. Ahí está, puedes observar estas rayas que se observan. Bueno, esa es la cuadrícula y eso nos ayuda para nosotros encuadrar bien o ver bien las líneas. Por ejemplo, miren, vean la parte de abajo de las cajas y yo así me aseguro que la foto esté derechita. ¿Cómo activamos esto, esta función? Nos vamos a ir a configuración. Nos vamos aquí a la sección. Aquí en configuración así te aparece. Nos vamos a la sección de cámara. Ahí está cámara. Le damos clic. Y entonces aquí nos aparece todas las opciones. Tú te vas a ir aquí, donde dice cuadrícula. Le das a activar. Ahí está. Ahora abrimos la cámara y ahí está activada. Ahora vas a asegurarte qué es lo que quieres fotografiar. Por ejemplo, aquí tenemos dos carritos. Esta camioneta roja y esta camioneta blanca. ¿Cuál de los dos queremos fotografiar? Bueno, la roja. Vamos a tomarle fotografía primero. Bueno, ponemos el teléfono. Ahí tenemos los dos. Y con el dedo vamos a tocar la pantalla en la camioneta roja. Y automáticamente el teléfono va a enfocarla a ella. Tomamos la fotografía. Y ve el resultado. ¿Te fijas cómo la camioneta blanca está desenfocada en la parte de atrás? Ahora, lo que queremos es tomarle a la camioneta blanca. Bueno, tomamos la foto. Tocamos la camioneta blanca y tomamos la fotografía. Y ahora la fotografía. Fíjate cómo la camioneta roja está desenfocada. Y la camioneta blanca está más nítida. Es algo muy, muy sencillo. Ahora, bueno, es que quiero una fotografía, pero quiero que salga a más detalle la pieza que voy a fotografiar. Bueno, lo que vas a hacer es voltear la cámara. Ahorita la teníamos así, mira. Ahora vamos a pasarla a la parte de abajo. Es decir, así. Y fíjate cómo captas más detalle. Le damos clic sobre la imagen. Tomamos la fotografía. Y ve el resultado. Una mucho mejor fotografía. La parte de atrás se ve difuminada. Y es una fotografía tipo retrato. Así de sencillo. Ahora, lo que quieres tú es una fotografía para Instagram. Bueno, vamos a escoger el formato. Aquí en foto, le das hacia arriba y te aparecen los formatos. Cuadrada, 4, 3 y 16, 9. Le damos a cuadrada y ese es el formato de Instagram. Así que lo que hacemos es enfocar, por ejemplo, la camioneta blanca. La tocamos, recuerda. Ahora, queremos que esta fotografía se vea más iluminada o más oscura. Bueno, a la hora de tocar el objeto, fíjate cómo salió un solecito. Bueno, ese le damos hacia arriba y capta más luz. O le damos hacia abajo y es más oscura la fotografía. Si queremos quitar ese efecto, nada más tocamos cualquier otra parte y ya sí vuelve a modo normal. Bueno, vamos a enfocar la camioneta. Ahí está. Y tomamos la fotografía. Ahí ya tenemos una fotografía en formato para Instagram. Es importante que nosotros sepamos a qué red social vamos a subirla, ya que de esa manera, pues, vamos a escoger el formato o tamaño. Yo por lo regular utilizo 16, 9. Ya que capta o está más grande el espacio. Y pues creo que sale mejor. Mira, vamos a tomar una de todo el stando, todo lo que hay aquí. Pero quiero que lo enfocado sean las cajas de los teléfonos. Las toco. La tomo. Y observa cómo la camioneta ahora está difuminada. Y la parte de atrás es la que se ve más clara. Espero que te sirvan estos dos puntos, los cuales a mí me han ayudado mucho a la hora de captar fotografías con el iPhone. Recuerda, a veces me han preguntado, oye, ¿cuál es la mejor cámara? ¿Qué teléfono para comprarlo? ¿Qué cámara debo traer? La mejor cámara es la que traemos con nosotros. Y por lo regular, es el teléfono. Así que utilízalo. Ahora, no tiene que ser el teléfono más nuevo, o en este caso como el mío, un iPhone XS. Este es el iPhone 6. Es un iPhone 6 Plus de mi hija. Así que es un teléfono muy viejo. De hecho, ya no está actualizado, ya no se actualiza. Pero las fotografías igual pueden salir muy bien. ¿Quieres la fotografía cuadrada? Escoges aquí el filtro. Y ahí puedes sacar una buena foto para Instagram. Mira. Ahí está. Ahora, ¿quieres una fotografía normal? Como la que tomé ahorita. Vamos a enfocar las cajas. Y mira. Ahí está. Es un iPhone 6. O sea, no es un iPhone más nuevo. Y ahí tenemos las cajas bien enfocadas y la camioneta desenfocada. Así que, recuerda que con estos pequeños detalles, la verdad es que puedes tomar mejor fotografía. Ya sea a tus carritos, a tus figuras, a tu familia, a tu mascota. A todo lo que tú quieras tomar fotografía. Aprende a utilizarlo. Es muy sencillo. Con el simple hecho de tocar en la pantalla, puedes enfocar y desenfocar. Ahora, ¿no quieres que se enfoque nada en especial? Dejas aplanado aquí la pantalla. Y ahora sí, el bloqueo está desactivado. Así que ya todo va a ser nítido en la fotografía. Observa. Y ahora sí, todo fue enfocado. Nada está difuminado. Espero que te sirvan estos pequeños consejos. Déjame en los comentarios si te sirvieron, si te ayudaron, si ya lo sabías. O si tú tienes algún otro tip que te ha servido mucho, compártelo aquí en los comentarios. Soy Jangel de la Garza. Sígueme en Facebook como Jangel de la Garza. En Instagram como Autos, Gadgets y más. Y en TikTok como Jangel de la Garza. Nos vemos en el próximo video. Si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí en la parte de abajo. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.